Por eso desde aquí, cantando, te mando postales de un mundo Me acerco a tu vida con la única gran ilusión Que intentemos hacernos amigos Volaremos más alto que el sol Abriremos los cinco sentidos Y cantaremos la misma canción Con amor Sé que vendrás Tu ritmo no cambiará Siempre tardas No puedo con tu clor El disco ye, 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 se rayó Me muero por bailar El disco ye, 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 se rayó Me muero por bailar Como la vida que va Como las flores que te di Como las olas del mar Todas las cosas sin fin Cuando el amor es normal Cuando vivir es vivir Cuando ganas no quedas Todas las cosas sin fin Dale que te dale a la hora de amarrar Te quedas sin lazos que te puedan sujetar Si caminas solo la distancia se hace más Es mucha la gente que se pierde en la ciudad Yo te digo que aquella noche no había pasado nada en mi vida Sabes que miento porque yo nunca saco la capa si no hay corrida Aunque te quieras soy como un fuego que quema todo lo más sagrado Si te miento es la costumbre que hemos pactado en un pasado Decime no Al menos hoy digamos basta de hipocresía Si no me voy, me voy, me voy No quiero ser plato de tu comida Decime no Al menos hoy digamos basta de hipocresía Si no me voy, me voy, me voy No quiero ser plato de tu comida Si ves que pierdo el control Con una suave explosión ¿Será que sueño con vos? ¿Cuánto tiempo que me pasó? No me demores, sabes que va a pasar Si esto es así, no lo puedo despegar No me demores, sabes que va a pasar Si esto es así, no lo puedo despegar Quisiera que penses solo una vez Lo difícil que vos sos Quisiera que penses solo una vez Te lo pido por favor Siento mareo de estar contigo como tengo Mareo, sufro mareo por tu amor Yo vivo el perdido de morir sin sorprender Si vas a estar tan mal Quisiera ver que te parece no vernos nunca más Si vas a hablar de más Yo puedo ser el que te hunda del infierno que estás Buscando la mancha del pantalón Buscando la mancha del mocacín Buscando la mancha del pantalón Buscando la mancha del mocacín Sus ojos eran la excusa perfecta Para morir en el amor En una lista quizás hoy me encuentran Para llevarme otra vez Que no me dejes sin su amor Muriéndome estoy Por tenerla en mis brazos Que no me dejes sin su amor Muriéndome estoy Por tenerla en mis brazos Por tus besos Te he dado lo que querías Mientras que por tus besos Pasaba mil tonterías Y es que yo Por tus huesos Seguro me mataría Mientras que Por diez pesos Hacías mil porquerías En la penumbra Te comienzas a insinuar Y yo presiento Que mi pecho va a estallar Que no hay futuro En mi vida Así con vos No puedo estar Si llegaste así mi amor Hay algo que nos une Y es más fuerte que los dos Si llegaste así mi amor Tendrás a mi corazón Si cruzas la línea Ya es tarde Para regresar Sigue la fiesta Y no pararé Para buscarte Entre mi piel Y soñaré Para olvidar La música baila en mí Y cuando escuches esta canción En tus recuerdos Tendrás que buscar Y tomaré Para olvidar Que no parecí Alguien nos encontró Alguien nos ayudó A mantenernos tan ocultos Mi amor Porque siempre estarás con el sol Como cada mañana Como cada mañana Siempre estarás con el sol Para esperar Para esperar la calma Alguien nos encontró Alguien nos ayudó A mantenernos tan ocultos En mi amor Ese destino Que no ve final Que no acaba de llegar Será verdad Tendré que sufrir No abandones por favor Ni la fe Ni al corazón Solo quiero que no vuelvas a intentar Porque es así No abandones por favor Ni a la fe Ni a la fe Ni al corazón Ni al corazón Que lo bueno queda Aún por llegar Ese destino Que no ve final Que no acaba de llegar Será verdad Tendré que sufrir Tendré que sufrir No abandones por favor Ni la fe Ni al corazón Solo quiero que no vuelvas a intentar Porque es así No abandones por favor Ni a la fe Ni al corazón Que lo bueno queda Aún por llegar Y ya no puedo reaccionar No fuiste todo y mucho más Porque el amor no se encontró Aquella vez Porque me quedan cosas Que te quiero dar No hago otra cosa Que pensar en vos En nuestro fuego En cada vibración No hago otra cosa Que pedirle a Dios Que vuelvas pronto Mi corazón No da latidos Si tú no estás Es tu danza embrujada del sol La que me parte el alma en dos Danza que embruja el sabor Que entre mis sueños me arrastró Es tu danza embrujada del sol La que me parte el alma en dos Danza que embruja el sabor Que entre mis sueños me arrastró No, ni una como son No, ni una como son Somos Creo que estás Teijo Jer